Este sábado 12 de mayo, el candidato del PRI a la Presidencia de México visitó Saltillo, haciendo su primer acto en una reunión con empresarios en Villaferré, al norte de la ciudad, pasadas las 13 horas. Al lugar asistió el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, así como Fernando de las Fuentes y el candidato por el séptimo distrito, Enrique Martínez y Morales. También asistieron funcionarios PRIistas y empresarios de diversas regiones del Estado, con quien se dialogó de las propuestas del candidato. Quiero agradecer a quienes, siendo distintos empresarios, personalidades de Coahuila, están hoy aquí, en este encuentro, que me permitirá quizá, a lo mejor de manera acotada, pero sí suficiente para poder compartir con ustedes cuáles son los principales postulados, los principales compromisos que vengo haciendo en esta campaña. Y, si mayor preámbulo, permítanme compartir con ustedes a partir de dónde se presentan estos compromisos que vengo formulando para con la sociedad mexicana. Como país, como mexicano, creo que hay una gran oportunidad a partir de contrastar los distintos proyectos que hoy se presentan ante la sociedad para que realmente México pueda cambiar su actual condición, aprovechar su riqueza y realmente potenciar el nivel de desarrollo que México debiera tener. Si se tratara de tomar los signos vitales a nuestro país, encontraríamos que México verdaderamente no está como debiera, está en perro. ¿Cuáles son esos signos vitales? Tenemos hoy mayor violencia, mayor inseguridad extendida a varias partes del país. Si no exactamente en la misma intensidad, sí se ha extendido ya a varios estados. Segundo, se escapa que lo que pudiera bancar estos últimos años, que son la inseguridad, se escapa que también en los últimos cuatro años el número de mexicanos en condición de pobreza se ha incrementado. Ha pasado o ha sumado 12 millones más mexicanos. Y de esos la mitad en condición de pobreza alimentaria, que están dentro de los 20, de un total de casi 60, 20 que enfrentan pobreza alimentaria. Tercero, México ha tenido en su economía el peor desempeño económico de los últimos 80 años. Lo he señalado porque es realidad. Y para eso no hay enganos, hay indicadores. Crecimiento promedio del país es de 1.7 en los últimos 12 años, que contrasta inevitablemente y lamentablemente con el desarrollo económico que otros países de la región sí han logrado tener y donde México se ha desagado. Es claro que hay campeón de crédito. Hay que definir una política que hoy no se tiene. Una política industrial del Estado que acompaña a los distintos sectores productivos del país para que a partir del diagnóstico que se tenga de cada uno de ellos se les acompañe una política de alianza, de apoyo y de respaldo con crédito, con capacitación, con ilusión a los mercados internacionales, con apoyos a la comercialización, para que dejemos de lado lo que ha sido una visión equivocada, de que la mejor política industrial es la no política en el modelo neoliberal. Esta no funciona. Y le ha restado competitividad a nuestras industrias. El Estado debe acompañar con políticas específicas a las industrias de nuestro país. Otra acción muy particular. Tenemos que aprovechar las actividades de la economía que se han rezagado. Uno de ellos es el campo. Coahuila tiene una importante participación dentro de la actividad agropecuaria y sin duda había un rezago mayor. Se han dejado de atender al campo, a la actividad agropecuaria y prácticamente se ha dejado a que quienes se dedican a esta actividad se rasquen con sus propias unidades, encuentren sus propias oportunidades. El Estado se ha marginado de ser aliado de estos sectores. Y lo mismo pasa en el sector turístico. Actividades económicas en las que sin duda México tiene gran oportunidad y un mayor potencial. Y aquí habrá que tener, y ese es el compromiso, una redefinición de estas políticas. Estas son solo algunas de las acciones, porque no me preguntan, ya señaló que va a crecer económicamente y cómo lo va a hacer a través de estas acciones que me van a preguntar. Lo que en algún espacio, y ni siquiera sé si haya registro puntual de ello, pero sé que con quien lo tuve así lo hago a hablar en la memoria, es una frase de mi padre. Mi padre reiteradamente nos inculcaba o le inculcaba a sus hijos, a mis hermanos, el que este mundo vino debe servir y debe servir, debe vivir para servir, porque lo contrario no sirve para vivir. Una frase que sin duda debe inspirar la actuación y más de quienes aspiramos a tener la responsabilidad pública. Me ocupa realmente trabajar por este propósito para poder servir y para poder poner al servicio de México la experiencia que he tenido en mi carrera profesional, en mi carrera política, donde lo que habrá de marcar diferencia entre los proyectos que aquí compiten y se presentan, será la capacidad probada que acompaña a cada candidato, los resultados que cada quien haya tenido y que esté en la decisión de los mexicanos, definir a quién le confía el destino de México los próximos seis años. Espero y apelo a él a estar en su consideración, a ganarme su confianza, que me permita realmente contribuir al progreso y desarrollo de México. Gracias por acompañarme en este espacio y gracias por permitirme en la participación de los proyectos que vengan por su lado. El candidato del PRI se presentará en el Parque Las Maravillas a las 17 horas de hoy, en donde continuará con su agenda política. Le estamos echando muchísimas ganas. Les encargo mucho y gracias por su cuello. A ver, claro, ¿quién la toma? ¿Listo? Gracias, mi amigo. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Viva México! Gracias. 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 Gracias.